Andrés Pastrana remetió contra Gustavo Petru y lo acusó de provocar, a conveniencia, el paro de camioneros. El expresidente de la República, con un duro mensaje en las redes sociales, se despachó en contra del primer mandatario por el fuerte impacto de los bloqueos de los sectores transportadores, justo en medio de la polémica por la presunta violación de topes de campaña por el CN. En una pelea, sin cuartel, en varios frentes, el presidente de la República, Gustavo Petru, afronta ahora las duras críticas de uno de sus viejos y más acérrimos contradictores políticos, Andrés Pastrana Arango, que el miércoles 4 de septiembre se despachó en sus redes sociales en contra del primer mandatario, por cuenta del paro de transportadores de carga que ya completa tres días y ha dejado millonarias pérdidas para la economía nacional. Según Pastrana, que presidió el país entre 1998 y 2002, e intentó adelantar el fallido proceso de paz con las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, resulta conveniente que justo cuando se conoció por parte de la opinión pública la presunta violación de topes de su campaña a la presidencia en 2022, se dio origen a los bloqueos que tienen en vilo el día a día de millones de colombianos. Gustavo Petru provoca un paro de gravísimas consecuencias, precisamente cuando la investigación sobre la financiación ilegal de su campaña presidencial lo tiene contra las cuerdas, con pruebas irrefutables. Expresó el ex jefe de Estado en la primera parte de su publicación, con la que enfiló baterías hacia el presidente, que a su vez libra otro enfrentamiento mediático con miembros del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal. De acuerdo con Pastrana, hay que esperar que la convocatoria a unas inexistentes fuerzas populares a marchar, en apoyo a su mandato, no sea un pretexto para que, los criminales de la primera línea, las autoyamadas, guardias campesinas, y la guardia indígena, siembren el terror y el caos. Como según él ya lo hicieron en el pasado, para justificar medidas represivas contra la oposición y la democracia, duras afirmaciones, las conclusiones que demostrarían que sí hubo violación de topes por la campaña de Petro, y es el que el argumento del exmandatario de los colombianos se centra en que el lunes 2 de septiembre se conoció a través de medios de comunicación que algunos de los magistrados del CN tendrían comprobado que, tal y como lo denunciaron los togados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, se registró un desfase en la contabilidad de la campaña Petro presidente, por más de dólar, 5355 millones, con respecto a lo permitido por la normativa. Según reveló W Radio, al menos hubo siete violaciones a la ley por parte de la aspiración de Petro, entre ellas la de no reportar un aporte por 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y otro, por el mismo monto, del Polo Democrático Alternativo. Del mismo modo, se habría comprobado la omisión de pagos por 931 millones de dólares de pesos a los testigos electorales. A lo que se sumaría un detalle clave, la factura refundida de Caracol Televisión, por más de 356 millones de dólares, que corresponde a la primera vuelta pero fue pasada como parte de las finanzas de la segunda. Y el que es quizá el caso más delicado, es que presuntamente no se registraron en las cuentas más de 1.200 millones de pesos por vuelos privados de aviones y un helicóptero la Sociedad Aérea Ibagué, SAS. Aunque el Consejo de Estado admitió para estudio una tutela con la que se buscaría frenar la votación de los magistrados del órgano electoral sobre el particular. La misma estaría basada en la reclamación de la Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna que señala al órgano judicial de no tener la competencia para definir que el CN sea el ente facultado para continuar con las investigaciones relacionadas en este sentido. En síntesis, lo que pretendería esta acción judicial es que dejar sin efecto el fallo de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que determinó que el Consejo Nacional Electoral sí puede investigar al presidente. Así como la Cámara de Representantes está habilitada por mandato constitucional, si así lo considera, adelantar un juicio político contra el gobernante, que ya cumplió dos años como jefe de Estado, salpicado por múltiples escándalos.